¡Marte tiene varias caras! ¡No, en serio! En 1976, cuando el orbitador Viking 1 estaba explorando el planeta rojo, vio algo interesante. Una gran estructura que parecía un rostro humano. Estaba en la región llamada Sidonia. Pronto se hizo muy popular. Un poco después, también descubrimos la llamada cara coronada en Libia Montes. Marte tiene muchas estructuras extrañas. En el año 2022, avistamos una estructura similar a una puerta. El astromóvil Curiosity de la NASA tomó algunas fotos de un montículo rocoso llamado East Cliffs en el Monte Sharp. Este montículo tiene grietas naturales y una de ellas es del tamaño de una puerta para perros, como algo de una tumba egipcia antigua. Mucha gente exageró esa historia. La imagen se compartió ampliamente en las redes sociales y esto hizo que la grieta pareciera más grande de lo que realmente es. Algunas personas piensan que esto sugiere la existencia de vida extraterrestre. Pero al observar de cerca, la NASA descubrió que solo era una grieta estrecha en el terreno rocoso. Estas grietas y pisuras son bastante normales en zonas rocosas, tanto en la Tierra como en Marte. La grieta se formó naturalmente con el tiempo, tal vez debido a la erosión del viento o a terremotos marcianos. Marte es una mina de oro de estructuras misteriosas. Recientemente encontramos algunas formas espirales extrañas. Son espirales gigantes hechas de lava y parecen grandes resortes o lazos. Durante años, no estábamos seguros de si los valles marcianos se formaron por lava o hielo. Estas espirales de lava están arrojando luz sobre ese misterio. Ahora, gracias a imágenes de alta resolución del orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA, los investigadores han detectado 269 espirales de lava que no pueden ser explicadas por actividades relacionadas con el hielo. Lo fascinante es que estas espirales son similares a las que vemos en la Tierra, como las formadas por los flujos de lava hawaiana. En Marte están tan bien preservadas que se las pasaron por alto. Varían desde 16 hasta casi 30 metros de ancho y son sutiles y se mezclan con el polvoriento paisaje marciano. Estas espirales pueden enseñarnos mucho sobre la composición de Marte, especialmente su corteza y su manto, ya que aún no sabemos mucho al respecto. Pero Marte no es el único planeta con estructuras extrañas. Por ejemplo, Saturno, el gigante gaseoso de nuestro sistema solar, tiene una característica fascinante en su polo norte. ¡Un enorme hexágono! Se trata de un patrón de nubes con forma de hexágono. Tiene alrededor de 15.000 kilómetros de longitud, lo que lo hace más grande que el diámetro de la Tierra. Se cree que es una corriente en chorro hecha de gases que se mueven rápido, a unos 320 kilómetros por hora. Este hexágono fue detectado por primera vez por la misión Voyager en los años 80 y luego fue visto de cerca por la misión Cassini en 2006. La misión Cassini notó un cambio en su color de azul a dorado. Existen diferentes ideas sobre por qué Saturno tiene esta característica. Una teoría sugiere que se forma debido a la manera en que los vientos se mueven a diferentes velocidades cerca de los polos de Saturno. Se crearon formas similares en experimentos de laboratorio cuando los líquidos se rotaban a diferentes velocidades. Otra idea sugiere que una corriente de aire lenta y giratoria, junto con los patrones climáticos especiales de Saturno, podría ser la responsable. En el 2020 descubrimos que cuando las tormentas están rodeadas de vientos que giran en dirección opuesta, pueden crear una forma hexagonal estable. Hasta ahora, esta es la explicación más probable. Saturno también tuvo suerte con las lunas extrañas. Una de ellas se llama Jápeto. Esta luna tiene una característica peculiar. Una enorme cresta que rodea a su ecuador como un cinturón gigante, que hace que parezca una nuez gigantesca. ¿Dónde está mi cascanueces? Esta cresta es increíblemente alta según nuestros estándares, con una altura de 13 a 19 kilómetros y un ancho de 200 kilómetros. Cubre más de tres cuartas partes de la superficie de la luna y se considera la tercera cadena montañosa más grande de todo el sistema solar. No tenemos ni idea de cómo se formó esta enorme cresta. Es diferente de cualquier cosa vista en otros planetas o lunas. Sin embargo, hay una idea. La cordillera podría estar formada por los restos de una luna muerta. Hace miles de millones de años, un impacto colosal destrozó fragmentos de material de Jápeto. Estos pedazos circularon alrededor de la luna y formaron una miniluna o subsatélite. Con el tiempo, la atracción gravitacional de Jápeto destrozó esta miniluna y así se formó un anillo de escombros a su alrededor. Mientras los escombros de este anillo caían de nuevo sobre Jápeto, formaron la enorme cresta que vemos hoy en día. Este proceso ocurrió rápidamente, quizás en siglos. La gravedad de Saturno no interfirió porque, afortunadamente, Jápeto está bastante lejos. Si Jápeto estuviera más cerca de Saturno, su luna podría haber sido arrancada. Pero debemos hacer más simulaciones para ver si esta teoría es cierta. Titán, otra de las lunas de Saturno, también tiene cosas extrañas que suceden en sus mares de metano. Los científicos han detectado estos peculiares puntos brillantes llamados islas mágicas que aparecen y desaparecen con el tiempo. No tenemos idea de qué son. La atmósfera de Titán está repleta de moléculas orgánicas complejas que se agrupan y caen en su superficie como nieve. Estas islas mágicas podrían ser cúmulos de nieve que absorben metano y se hunden muy lentamente. Pero hay un problema. En el agua, las moléculas se adhieren entre sí, por lo que las cosas pueden flotar sobre ella. Pero con el metano es diferente. Le gusta agarrarse a otras moléculas, lo que hace que cualquier cosa sólida se hunda de inmediato. Sin embargo, estas islas mágicas no se hunden. Existe una teoría que sugiere que estas islas podrían ser como esponjas hechas de hielo con muchos agujeros. Cuando los pedazos de este hielo agujereado se desprenden del borde del lago, pueden flotar en los mares de Titán por un tiempo antes de hundirse. También hay otras ideas, como burbujas de gas nitrógeno u olas causadas por el viento. Necesitamos más investigación para tener alguna certeza. A las lunas les gusta ser raras. Si no, mira a nuestra propia luna. En 1971, encontramos un parche de tierra faltante en nuestra luna y parece un lago azul. A este lugar misterioso lo llama Nina. Lo vimos por primera vez durante la misión Apolo 15 en 1971. Posteriormente, la misión Apolo 17 tomó fotos más claras del lugar. Este sitio, con forma de una D azulada, es una de las cosas más extrañas de la luna. El color proviene de rocas espaciales ricas en titanio llamadas basaltos. Estas rocas cubren el suelo de Ina y la hacen parecer azul. También hay zonas azuladas cerca de los bordes de los montículos dentro de Ina. Ina es única y probablemente tiene una larga historia. Podría haber tenido actividad volcánica, con montículos que tienen alrededor de 3.500 millones de años. Casi como la edad superficial del escudo volcánico que rodea a Ina. Nuestra luna también tiene su propia cara, al igual que Marte. Hay una zona cerca del polo sur que parece una cara. Pero solo son un montón de cráteres y sombras que, al verse desde lejos, forman una imagen que se asemeja a un rostro. Estos cráteres han estado allí durante miles de millones de años y cubren aproximadamente el 16% de la superficie de la luna. Algunos de estos cráteres podrían incluso tener agua y hielo en su interior. Podrías preguntarte por qué hay tantas caras en nuestro sistema solar. Eso se debe a que nuestro cerebro está programado para reconocer caras incluso donde no las hay. Es un fenómeno llamado pareidolia. El cerebro intenta darle sentido a las formas, así que cuando vemos algo que se parece un poco a un humano, lo relacionamos de inmediato con algo nuestro. Como cuando ves una figura sombreada en una silla con ropa. Incluso en Mercurio, algunas personas ven formas como Mickey Mouse. Así que no te preocupes, no es vida extraterrestre. Nuestro cerebro nos engaña haciéndonos ver formas familiares como caras, incluso donde no existen.